Descubre los secretos de las llamas de las velas y sus colores. Las velas han sido un elemento esencial en diversas culturas por su capacidad para conectar con lo espiritual. Su luz simboliza la guía y la presencia de energías superiores, ofreciendo un puente entre lo material y lo místico. La llama de una vela es mucho más que una simple fuente de luz, es un símbolo poderoso de transformación y purificación. Observar cómo arde puede ofrecer claves sobre el entorno espiritual y emocional que nos rodea. Una llama alta y firme en una vela es generalmente un signo de estabilidad y flujo constante de energía positiva. Indica que el ambiente es propicio para la manifestación de intenciones y oraciones. Por otro lado, una llama baja y que parpadea puede sugerir que hay inseguridad o dudas afectando el entorno. Este comportamiento de la llama invita a reflexionar sobre los obstáculos internos que podrían estar presentes. Cuando una llama se apaga de manera repentina, podría interpretarse como una advertencia o la presencia de energías negativas. Es crucial estar atento a estos signos y entender su significado en nuestro contexto espiritual. La llama de una vela no solo ilumina, sino que también se comunica con nosotros a través de su color. Cada tono revela diferentes energías espirituales que pueden influir en nuestro entorno y bienestar. Una llama azul es especialmente significativa por su conexión con la tranquilidad y la curación emocional. Este color sereno es ideal para momentos de reflexión y meditación, ofreciendo un espacio de calma y paz. Por su parte, la llama roja es vibrante y llena de vida, simbolizando la pasión y el amor. Encender una vela con una llama roja puede fortalecer los vínculos amorosos y avivar emociones intensas. La llama verde, con su vínculo a la prosperidad y el crecimiento personal, es perfecta para aquellos que buscan un nuevo comienzo o desean aumentar su bienestar material y espiritual. Finalmente, una llama amarilla nos conecta con la creatividad y la comunicación. Este color estimula la mente, fomentando la expresión y la fluidez en nuestras interacciones cotidianas. La llama morada es un poderoso símbolo de espiritualidad y meditación. Su presencia sugiere una conexión profunda con el mundo espiritual, facilitando la introspección y el descubrimiento personal. Observar una llama blanca puede ser una experiencia reveladora. Esta llama, conocida por su pureza, sugiere claridad en los mensajes recibidos, guiando a quienes buscan respuestas sinceras y directas en su vida. La llama negra, a menudo mal interpretada, es en realidad un símbolo de protección. Su presencia advierte de energías negativas, pero también ofrece un escudo contra estas, protegiendo el espacio espiritual del individuo. El chisporroteo de la llama puede variar en dirección y cada una tiene su significado. Un chisporroteo hacia la izquierda indica emociones no resueltas, mientras que hacia la derecha puede sugerir avances positivos. Los patrones de derretimiento de la acera también son clave para entender mensajes más profundos. La forma y el flujo de la acera pueden revelar obstáculos o confirmar que se está en el camino correcto. La mecha de una vela desempeña un papel crucial durante su quema. Su comportamiento puede indicar mucho sobre las energías presentes. Una mecha que arde uniformemente sugiere un flujo equilibrado de energías. Observar y meditar con una vela encendida es más efectivo en un momento de tranquilidad. Este acto puede ayudar a centrar la mente y abrir el corazón a mensajes más profundos. Para una sesión de interpretación de llamas, el ambiente debe ser sereno. Espacios limpios y silenciosos potencian la conexión espiritual, permitiendo una lectura más clara y significativa de la llama. Mantener un diario de velas es una práctica enriquecedora. Registrar las diferentes llamas y sus comportamientos, junto con los sentimientos e intuiciones personales, puede revelar patrones y mensajes ocultos a lo largo del tiempo. En conclusión, entender y aplicar el conocimiento de las llamas de las velas enriquece la vida espiritual. Cada llama ofrece una guía única, aportando claridad y dirección en nuestro camino diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!